Bien, tras la pausa continuamos con el informativo federal al mediodía, aquí a través de Norte Grande Federal. Vamos a ir a un tema, Florencia, que es de preocupación de la comunidad en general, algo que se viene acrecentando y preocupa a toda la comunidad, como es el tema de los piquetes, pero el caso más puntual, el tema de que cuando los piqueteros o de las asociaciones que van a manifestarse llevan niños, llevan menores de edad a estas manifestaciones, y bueno, por parte de un grupo de diputados están buscando de alguna manera sancionar, no sé si era la palabra correcta, pero para esto la tenemos a la diputada provincial Alicia Sula, en comunicación. Diputada, ¿cómo está? Tato Vega, Florencia Romero, la saludamos desde el informativo federal. Buenos días. Hola, buenos días, Florencia y Eduardo, muchas gracias por el contacto. Bueno, acá estamos, bien. Bueno, diputada, un tema muy preocupante, creo que hay legisladores que se encuentran trabajando en este tema, y el tema es cuando llevan a niños, a pequeños, a las manifestaciones, y que representa todo un peligro, porque en muchas ocasiones se complica la situación, y estas personas inocentes, estos niños inocentes, son los que pagan los platos rotos, ¿no? Bueno, en primer lugar tendríamos que aclarar que para nada queremos legitimar la existencia de los piquetes, consideramos que tendrían que haber políticas de Estado, medidas para evitar que existan los piquetes, que es una violación a la Constitución y a los derechos de muchos ciudadanos, pero ante la existencia de esto, consideramos necesarios salvaguardar la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que consideramos tiene que estar en otro lugar que no es un piquete. El piquete es un espacio donde puede haber una situación de violencia en cualquier momento, por lo tanto hay un riesgo a la integridad física, pero también los niños a esa edad tendrían que estar en otras actividades, ya sea educativas, recreativas, que apunten a su desarrollo físico, intelectual, integral del niño. Por eso cuando me invitaron a acompañar el proyecto, me sumé, más allá que considero que hay que buscar las herramientas y los mecanismos para poder desterrar de nuestra provincia los piquetes. ¿Este proyecto, Alicia, cuándo será presentado? Fue presentado la semana pasada, tengo entendido que por el acompañamiento de varios diputados de diferentes bloques, así que seguramente en las comisiones de esta semana va a ingresar este miércoles para ser derivado a las comisiones y en la semana que viene las comisiones, bueno, dado el acompañamiento, seguramente va a tener un despacho unánime. Después habrá que incorporarlo a labor parlamentaria y que se lo pueda incluir en el orden del día de la próxima sesión. Diputada, recién hacía mención usted al tema de que no deberían existir piquetes, es algo lógico, ¿no? Casi lógico. Pero bueno, lo primero que se aduce es el tema situación económica, falta de trabajo. Desde su óptica como oposición al gobierno, ¿cuál sería la salida? Mira, yo creo que hay que buscar un mecanismo de recuperar el diálogo, de recuperar la confianza, de tener reglas de juego clara. Es cierto que la gente hoy está viviendo una situación angustiante, que su poder adquisitivo ha caído muchísimo, pero creo que tiene que haber mecanismo. Yo fui intendente por más de 17 años en la municipalidad de Barranqueras, una sola vez tuve un asentamiento en la vereda de la municipalidad. Los atendí después que levantaron y de ahí establecimos normas de convivencia, de diálogo y con la honestidad de saber que lo que se podía se hacía y lo que se decía no hay, no hay. Porque también acá es algo cierto, se estableció el mecanismo que si vos protestás conseguís lo que querés. Entonces la gente, yo no sé si todos piden audiencia, no la piden, si el gobierno los atiende o no los atiende, pero se fue palpando como si querés que te escuchen, si querés que te den respuesta, tenés que cortar una calle. Hay veces que vemos un piquete de menos de 50 personas y están obstruyendo todos los derechos de los ciudadanos que tienen que transitar por la ciudad, el derecho de los comerciantes a ejercer su actividad libremente sin ningún miedo de algún vandalismo. Entonces me parece que tenemos que recuperar el diálogo y fundamentalmente saber que cuando nos sentamos a una mesa todas las partes tienen que ceder un poquito. Alicia, ¿ya hubo repercusión de parte de los piqueteros acerca de este proyecto? La verdad que a mí los únicos que me han llamado han sido medios de prensa y creo que también en esto, porque hoy me decía un colega tuyo, esto es como patear el hormiguero, yo creo que si nos sentamos, dialogamos, hablamos, le hacemos entender el derecho de los chicos a estar en otra situación, en otro lugar, mucho más positivo para su desarrollo y para su integridad física, lo van a entender, van a entender cuál es el espíritu de la ley, proteger al más vulnerable que, vos sabes cómo es esto, uno tira un cascote y se arma una batalla acampal o por ahí se desplaza la policía sin llegar a intervenir y ya hay como una situación de violencia, de caos y que no sabemos muchas veces en qué puede terminar. Yo creo que tanto los padres o los que quieran protestar, lo último que quieren es poner en riesgo la vida o el bienestar físico de sus hijos. Diputada, hablando del tema leyes, en una oportunidad del diputado Leandro Esdero había opinado que se podría hacer un tipo de sanción para aquellas personas que corten una calle, corten alguna arteria de la ciudad, desde otros sectores de la comunidad, inclusive salieron a replicar que ya existen leyes, que el libre tránsito está avalado por la ley y que en este caso de cortar una calle, una arteria, sea en el grupo que sean, es un hecho delictivo. Pero por supuesto, la constitución prevé, como decís vos, el libre circulamiento, la libre circulación de todas las personas, cortar una calle es una contravención, debe tener estipulado las penas, los castigos, multa, no tengo presente, pero seguramente está estipulado, los jueces, tanto municipales como de la justicia provincial, deben saber cómo regular eso, así sea hasta un trabajo comunitario para educarnos, pero te vuelvo a decir, esto me parece que va más allá de lo que está reglamentado, yo creo que llegó el momento que nos tenemos que sentar, y no solo por este tema, a consensuar cuáles son las políticas de Estado, cuáles son los mecanismos, un montón de factores que hoy están haciendo la vida muy complicada al ciudadano común, aún a los que protestan o tienen un reclamo que hacer, y ponernos de acuerdo qué sociedad queremos, cómo queremos vivir, que mis derechos terminan donde comienza el derecho de los demás, creo que son conceptos que los tenemos que trabajar, que los tenemos que incorporar, y seguramente vamos a tener una sociedad mejor. El primer paso lo tiene que hacer la dirigencia política con su actitud de respeto a la sociedad y a la gente que hoy la está pasando muy mal, y darle un espacio donde puedan ser escuchados, donde puedan reclamar, y donde con total honestidad, sin demagogia, sin promesas que después no se cumplan, se pueda llegar a acuerdos donde las dos partes, como te vuelvo a decir, siempre hay algo que de las dos partes se tiene que ceder para lograr un consenso. Muchísimas gracias Alicia por tu tiempo, y muchísimas gracias también por estar con nosotros aquí en Norte Grande Federal. No, gracias a usted, un saludo a la audiencia y a disposición cuando así lo consideren. Muchísimas gracias. Gracias diputada. Gracias. Gracias.